vean qué bonito animalito me encontré esta es una serpiente nocturna del desierto en color marrón tirando la rosita muy bonito también lo puedes encontrar en un color gris son animalitos que a pesar de tener veneno no se considera de importancia médica para los humanos una chulada de animalito